A mis videos, si les gustan, suscríbanse a mi canal. En cualquier proceso de magia o de ritual o de intento, digamos, estratégico, como por ejemplo, contacto cero, en donde tú intentes atraer a tu ex nuevamente a tu vida, no conviene estar todo el tiempo mirando los tarots. ¿O qué es lo que dicen los tarots? ¿O no conviene consultar a un tarotista, a otro, luego a otro? ¿Por qué? Porque eso va a generar más ansiedad. Hay que entender que si tú estás en esta situación, tienes que hacer un aprendizaje de la paciencia. Y la paciencia es simplemente saber esperar y tener un poco bajo control o aprender a tener bajo control la ansiedad de uno. Uno puede sentirse ansioso. Hay que aprender a respirar, hay que aprender a relajarse, hay que decirse a uno mismo que hay que tener paciencia. Hay muchos procesos que se pueden hacer en cuanto a meditaciones, visualizaciones, ejercicios para tener armonía. Y si uno pierde la armonía y cede a la ansiedad y consulta a un brujo, luego a otro, luego a otro, o al mismo tarotista o al mismo vidente o brujo que tú contratas, un día le preguntas que se fije en el tarot cómo sale él o ella, al otro día le preguntas lo mismo, al otro día le preguntas lo mismo. Eso está haciendo incrementar la ansiedad en ti. Tienes que volver al eje, al equilibrio. Si tú cometes el error de estar consultando a cada rato, vuelve al equilibrio. Estas palabras que digo pueden ayudar. Quizá, como siempre digo yo, este video de acá a un año lo vea mil personas y quizá le ayude a uno, a dos o a tres este video. En un proceso de retorno de pareja, sea por vía de estrategia como contacto cero, sea porque tú decidiste no hablarle a tu ex, a ver qué es lo que hace él o que hace ella, sea porque buscaste un brujo y encargaste una limpieza, una armonización, un ritual, o hasta sea con lo que yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo para nada. Supongamos que tú has encargado un amarre, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Ten paciencia. Haz por lo menos el aprendizaje de la paciencia. O sea, con eso vos vas juntando mérito, vas mejorando tu energía, vas mejorando tu nivel de conciencia. Si no puedes aguantar y consultas al brujo y lo que te dijo el brujo generó más ansiedad y necesitas otra consulta, o porque no sabes noticias necesitas preguntar una vez y al otro día otra y después otra. Bueno, haz el aprendizaje que por lo menos con esto se adelanta. Uno va juntando mérito para llegar a una situación de mayor equilibrio, de mayor comprensión. Bueno, espero que esto que digo yo, que sirva. Que sirva. Porque también esto que yo digo es para pensar. La persona quizás lo puede pensar, esto puede ayudarle a ver las cosas con claridad.